Hola amigos de YouTube y compañeros gamers, bienvenidos a un video más en ARK con EpsilonGamers y TheBright. Y yo no sé, me acaban de matar a mi dientes de sable. Y yo ya la regué. No, 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 no. Bueno, técnicamente no... Te acabo de dar el silbido de poder por eso. Técnicamente no acaban de matar al dientes de sable, en realidad lo mataron ya desde... Terminando, justo terminando de grabar el capítulo anterior. Chirrias pelas, el de Omega y el mío. El mío también peló gallos, nada más que yo fui y me conseguí otro, pero resulta que Omega... Espérenme que estoy encuerado, déjenme, me pongo mi ropa. Ahora que me estaba dando calor. Resulta que Omega no ha podido conseguir el suyo, así que el día de hoy tenemos varias cosas que hacer, muchachos. Tenemos varias cosas que hacer. En primer lugar, tenemos que ir por... ¡Madre mía! ¿Qué pasó? ¿Qué andas haciendo por acá? ¡Me acabo de encontrar un Willy! ¿Se acuerdan lo que estábamos buscando en el capítulo pasado, no? Sí. ¿Se acuerdan, no? Me lo acabo de encontrar ahorita mismo. No, me lo tameo, eh. Me lo tameo. Vamos, vamos, castorcito. ¡Vamos, castorcito! ¡Taméalo, taméalo! ¡Ay, me persigue! Vamos a darle nosotros. ¡Uy, sus mordidas sí duelen! ¡Uy, sí duelen! A ver, a ver. ¡Oh, espérate, José, que sí duele! ¡No, no, no, me va a matar! No te voy a matar. No, ya, ya está corriendo. No, no mueras. Está huyendo de mi terrible ímpetu y poder. Y con un flechazo en la nalga queda sellado el contrato. O está huyendo de tu odor, de tu odor. Con un flechazo en la nalga queda sellado el tratado de libre comercio entre el castoroide y yo. ¿Libre comercio? Sí, el tratado de libre comercio entre el castoroide y yo. Yo le doy comida, él me da madera, y así todo. ¡Hombre! ¡No manches! Le metió un ballestazo en la jeta, un dilofosauros, y me lo torcí. 360 de daño de un ballestazo. Ah, por cierto, estas ballestas... Cuéntales, Omega. Cuéntales cómo estuvo lo de estas ballestas. Cuéntales, la buena historia. Cuéntales. Lo que pasó con estas ballestas, verán, fue una historia muy interesante después de haber muerto. Después de haber muerto como tres veces todos nosotros y de que mataran a mi dientes de sable y al dientes de sable de Omega. Después de eso, apareció un Raptor Alpha de la nada, como protagonista de esta historia y Epsilon llegó con una pequeña ballestita y le empezó a dar en la cabeza y al parecer se quedó bugueado. Es que estaba tratando de comerse algo, ¿no? Como que se veía que estaba tratando de comerse algo debajo de... ¡Era mi cadáver! Sí, de hecho, creo que era el cadáver de Omega porque ese Raptor Alpha había matado a Omega antes de eso. Y no te acuerdas que salí de la casa y dije, ¡no, mis cosas! Y dijiste, ¿dónde está? Y llevabas una ballesta y dijiste, ¿crees que lo pueda matar? Y le diste en la cabeza y le bajaste mucho de vida. No, no, pero espérate. Acuérdate que esta ballesta no nos las dio él. Ese Raptor Alpha... Sí, en el cabezón. Estas ballestas estaban adentro del cabezón porque el cabezón había matado un Raptor Alpha. No me acuerdo si salió en video. ¿Salió en video la muerte de ese Raptor Alpha? Sí, es de los últimos que hicimos montón entre todos. Bueno, la cosa es que el cabezón mató a un Raptor Alpha. Ese parasaurio parecía una persona corriendo. Ya les iba a decir, oigan, ¿quién vino para acá? ¿Quién más entró al server? ¿Qué onda? Nos hackearon el server, chavos. No, la cosa es que estas ballestas estaban adentro del cabezón que había matado un Raptor Alpha y resulta que esta ballesta es verde, vean. Es tambaleante y tiene 126.8% de daño. Omega también tiene una de estas verdes que tiene 120 y algo también, por cierto, de daño. Aquí la pueden ver. Y este de Bry, pues ni modo. Como él ya se había salido del server para ese momento, nada más estábamos jugando Omega y yo, pues se quedó sin nada el de Bry. No, sí, le tocó una ballesta, pero no es tan valiante. Es una ballesta... De todos modos tiene buen porcentaje de daño, pero no es tan valiante. Eso es lo malo. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ¿de dónde caramba está el buenazo de Epsilion? ¿Por qué no está con la banda? Está ya perdido con un mendigo castoroide que le apesta la cola. Bueno, pues la situación es que me perdí. Está muy chistosa la historia, ¿saben? Yo iba caminando por ahí feliz y contento y de pronto me caí en el mismo agujero en el que me caí en el segundo capítulo. Hace mucho. No, en el tercer capítulo. O sea, en el capítulo pasado, ¿sí, no? En el pasado, sí. Sí, o sea, en el mismo agujero me caí, pero esta vez caminando, entonces vengo a pata, chavos. Vengo a pata, señores, así que tengo que regresar a pata. Así como me fui, así tengo que volver. Pero por lo menos llevo un castoroide. Y por lo que veo, Omega de Bray, hay otro, ¿eh? Alcanzo a ver otro. Lo que no veo es presa. Ojalá hubiera una presa para robarles su tan preciado cemento. Ajá. Para robarles su tan preciado cemento. Pero bueno, por lo menos ya... ¡Dicioso! ¡Ay, desgraciado! ¡Uy, uy, uy! ¡Cochinadas, cochinadas! ¡Eso! ¡Échatelos! ¡Échatelos, cosa! Eso es todo. ¡Chale, no me defiende! ¡Ahí está! ¡Buena! ¡Buena, castoroide! ¡Tú sí sabes, caray! ¿Están apetenando o qué? Unas mendigas hormigas, pero no les atino porque no traigo arma. Traigo un mendigo machete nada más. ¿Puro machete? Sí. ¡Una balafría! ¡Una balafría! Ando con un triste machete nada más ahí. ¡Chale, casi me tuercen! Al castoroide... De él no me preocupo. Hacen los mandados, ¿no? Pues mientras no tenga silla de montar, está medio flanecito. Pero hace buena cantidad de daño. Creo que les está bajando 40 por mordisco. Bueno, bueno. Así que me defiende. Ya, si en algún momento la situación se pone difícil, se sacrifica como un Yoshi cualquiera, ¿no? Lo dejo ahí que se lo traguen como a los dodos de Omega. Ah, sí, estos dodos. Que te tanqueé. Que me tanqueé mientras yo corro inteligentemente, ¿no? Mientras yo corro inteligentemente. Épsilon, no abras heridas, por favor. Aquí se nos va a poner a llorar el Omega. Viajé en el tiempo. ¿Por qué? Ya apareció. Sí, mi futuro. ¡Uy! ¡Oh, caray! Estoy recargando la ballesta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Tienes que la agarró la descarga! ¡Ay! ¡Échate los topos! ¡Échate los topos! ¡Digo, Castor! ¡Ah! Me durmieron. Se quedó en el pasado mi ballesta. ¡A mí me noquearon! ¡No! Estoy más tirado que caguachi, señores. Me tiraron en la lona como a este... ¿Cómo se llama? ¿Por el paqueado? Como a paqueado. Me tiraron en la lona como a paqueado. Alguien. Alguien. No, ya. Hasta que pierda. Hasta que recupere la conciencia. Oye. Topo. ¡Ayúdame! Topo. Sálvame, Topo. 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 Conviértete en Dios de la destrucción y sálvame. ¡Topo! Topo, Guillo. Señores, ya veo la casa. Ya voy llegando por fin. Miren, dense cuenta de una cosa. Cuando nosotros llegamos a este territorio, dense cuenta de cómo es la humanidad de cochina y puerca. Y desgraciada que cuando nosotros llegamos a este lugar, estaba rebosante de piedras, plantas, árboles, de todo. Llegamos nosotros y hasta pelón el lugar. ¿Se acuerdan de este laguito, no? Qué bonito se veía cubierto de árboles. ¡Ya no! Está la intemperie del sol. O sea, este territorio se la acabaron Omega y Debrae subiendo de nivel. Subiendo de nivel se lo parmearon todo. Ahora es un pobre lugar desolado. Vengan, chavos. Les presento al Mr. Topo. Digo, a Mr. Castor. ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Yo estoy sobreviviendo de una piraña. Yo veo a Debrae allá corriendo a la velocidad de la luz. Más que vuelas, Debrae. Ah, por cierto, también otra cosa que les tengo que comentar es que miren. Allá por ahí, por ahí vende un teranodón volando que es Paquito Volador. Recordarán que en el capítulo pasado nos mataron a Paquito. Pues ese teranodón es el nuevo Paquito. Es Paquito Volador. Es el reemplazo de Paquito. Es el reemplazo de Paquito Killer. Y es Paquito Volador, pero aparte tenemos otro Paquito que está por acá. Y es Paquito Tercero. Este de aquí es Paquito Tercero. Se me hizo buena idea ponerle Paquito porque su nombre, el nombre del dinosaurio es Paquirinosaurio. Entonces dije, pues Paquito a Wiwi. ¿Por qué no? Si se llama Paquirinosaurio, pues es Paquito a Wiwi. Por donde quieras verle, es Paquito. Paquito Tercero. Paquito. Paquito Volador. Paquito Tercero. Y esperemos que no mueran. Como siempre, ya saben que su like es importante. Para que los Paquitos no mueran. Tu like puede salvar a un Paquito, de verdad. Tu like puede hacer la diferencia. Deja tu like. Y es un Paquito que no morirá. Ya saben que el like también es importante para mantener la vida de la serie. Me piden mucho que la grabemos todos los días, pero créanme que es imposible podernos coordinar todos los días para poder grabar la serie. Pero créanme que estamos intentando grabarla lo más frecuentemente que se puede. Los canales de Omega y de Debrae están aquí abajo en la descripción para que también lo sigan. Y puedan ver en su canal la perspectiva que ellos tienen. Y esta es otra mascotita que me conseguí en el capítulo pasado. Bueno, terminando el capítulo pasado, véanlo. Es Sonic. ¡Ah, qué tal! Su nombre es Sonic. Déjale pongo, de hecho. No tiene nombre, déjale pongo el pobrecito. Este se llama Sonic. 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 Hola, Sonic. Se llama Sonic Boom. Ahí está. Esta cosa nos va a servir para el capítulo del día de hoy. ¿Saben por qué? ¿Por armearle? ¿Para farmear metales? No, este no farmea metal. La especialidad de este Sonic es farmear piedra. Entonces, te estoy cuidando, ¿eh? Te estoy cuidando. No necesito que me cuides. El Sonic es más que suficiente para hacer estas chambas. Míralo. ¡Míralo! Míralo. Dime si tu don gato puede romper piedras así de un colazo. Nadie, nadie puede. ¿Eh, qué hubo? ¿Ves? Tú eres el que necesitas que te cuiden de Braille. Están torcidas. ¡Quítese, caramba! ¡Quítese, cosá! Yo no me curo. A mí me hacen los mandados los raptors, chihuahua. A ver, le voy a tener que ayudar con piedra porque creo que me pasé de lanza un poquito. No, de hecho, no. No, de hecho, no. ¿Sabes qué, Sonic? Te voy a subir el peso. Y estás... Ah, no, sí, ya. Ya con eso la hace. De hecho, ¿por qué estoy tan pesado yo? ¿Por qué traes más cosas? Déjale, pongo la piedra esta. No, es que tenía yo piedra conmigo. Ya, ahora sí, que me siga el Sonic. Es que como yo estaba arriba del Sonic, pues no. Si yo lo monto, pues sí, se siente pesado. No hay que ser, no hay que ser. No me digan. Me está diciendo pesado, desgraciado. O sea, está diciendo que yo peso más que la piedra. Te estás gordo. Te estás diciendo gordo. Me está diciendo gordo. No, no, gordo no. ¿Por qué son números amarillos? Porque le están pegando a Paquito Volador. ¡No! ¡Paquito Volador! ¡No mueras, Paquito Volador! Uy, casi se luchan a Paquito Volador. ¡No manches! ¿Ven lo que les digo? ¡Ven lo que les digo! Apenas empezando el capítulo y un Paquito casi muere. Otro Paquito se nos iba a ir, ¿no? No, no, no. ¿Cuántos más, por favor? Otro Paquito estaba a punto de abandonar este mundo. Ve cuánta vida le quedó. A ver, déjenme ver. Se quedó a 65 de vida de morirse el pobre Paquito Volador. No, no, no. Pobre alma en desgracia. No la cuenta. No la cuenta casi. Gracias a sus likes, amigos. ¿Ven? Esto fue gracias a ustedes. Si no hubiera sido por ti, amigo. Por ti que estás dejando tu like en este video. Si Paquito hubiera muerto tristemente. Omega, ¿no les enseñaste el puente? Ah, sí. No, ni siquiera les enseñaste el puente. Bueno, aquí está. Este puente lo construimos para poder tener el paso fácil, ¿no? De aquí hacia la siguiente costa y no tener que estar batallando, nadando. Ya ven que el pobre Debray tuvimos que irlo a salvar porque ni siquiera podía cruzar aquí. Es un territorio infestado de pirañas, entonces es peligroso. Este puente nos puede salvar la vida tarde o temprano. Pero ahorita para lo que lo vamos a utilizar es para ir por el dientes de sable de Omega que se quedó sin... Sin dientes de sable. Así de sencillo. Se quedó sin dientes de sable ahorita por lo pronto. Así que, Omega, ¿traes todo? ¿Traes boleadoras? ¿Traes flechas narcóticas? ¿Traes todo lo que se necesita? Vámonos. Lo mejor de todo del dientes de sable es lo rápido que se desplaza. Con este vamos a poder explorar territorio rápido. Vean cómo salta el Debray y se cae al agua y nada cual pececito. Veo una hiena. ¿La quieres? No, ya los vi. Ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Pero son varios, tenemos que separarlos. ¿Cómo le hacemos? Comete a dos. Pero es que es el problema que se van a dejar caer todos. A ver, al primero que se deje caer, lo voy a detener. En lo que tú lo tameas, ahí está. Ahí está, Omega, todo tuyo. ¡Ah, me pegan! Yo, 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 yo. Vamos, vamos, de estos nos encargamos nosotros. De estos nos encargamos nosotros. Tú échale. Híjole, están muy cerca. ¡Ah, me pegan, me pegan! ¡Ay, ya se lo encueraron, Omega! Ya se lo encueraron. Ahí está, ya. Ya, ya, ya. Puedes ir, Omega. Ahí está. Acá, ven. ¿Dónde está? Ahí está. Pero no le des con la ballesta, Omega, que lo matas. Es con el arco. Ah. Ahí va. Ahí va. A ver. No traigo arco. Aquí está. Ahí va, ahí va, ahí va. No te creas. Yo traigo, yo traigo. Le estoy dando, pero ya sé, ya sé. Ya le dio cuscús. Denle, denle. Denle, denle, que le dio cuscús. Yo no traigo arco. No, hombre, qué disparo. Qué disparo tan épico, eh. Qué disparo tan épico. No manches. Vámonos, vámonos. Arqueta Davis, muere, 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 muere. Muere, muere. ¿Me dan comida? Ah, sí, yo aquí traigo la carne de primera. Ahorita te la paso. ¡Vamos! Buena. Y sacamos más de pilón. Uy, a los aureos. Pero están lejos. Están lejos. ¡Uy, me encontré una cosa! ¿Creen que la boleadora le detenga sus ocho patas? Oh, sí se las detuvo. ¡Maje! ¿Qué es? Un escorpión. 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 ¡Listo! ¡Dórmete, escorpión! Dormí un escorpión. ¿Cómo se va a llamar esto? Dormí un escorpión. ¿Quién me ataca? ¿Alguien me ataca y ni siquiera sé quién es? ¿Por qué? Acabo de dormir un escorpión. A ver, 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 a ver. Dientes de sable. Sí, él trae carne podrida. Carne podrida y putrefacta. ¡Oh! ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡El pulmonoscorpius! ¡El pulmonoscorpius es todo nuestro! ¿Qué nivel es? ¡Pulmonoscorpius! ¡El pulmonoscorpius! Nivel 5. Bueno. ¡Que mi pulmón! ¿Qué? ¡Que mi pulmón escupe! Mi tigre de dientes de sable acaba de subir de nivel otra vez. ¡Qué raro! Lo cual viene de maravilla. Lo cual viene de maravilla para la situación. A este lo voy a dejar de este lado para que defienda al castor. Oigan. Oigan. ¿Dónde está el castor? ¿Qué pasó? No veo a Paquito. Aquí está, ya lo vi. ¿Ya se murió? No, no, no. Aquí está ya. ¿Otra vez? Ya lo guache, ya lo guache. Aquí está. Ya me había puesto... Este trae carne podrida. Ya me había puesto triste por un momento. ¡Listo! Creo que ya terminamos, ¿eh? ¡No, hombre! ¡Qué rápidos somos para esta situación! Les dije que el Sonic Boom nos iba a ayudar para esta chamba. Eso de conseguir tanta piedra en tan poco tiempo... Vean que la casa ya está actualizada de color... De color. De color piedra iba a decir. De color. Ya está. Ya está actualizada a piedra. Y si se dan cuenta, aquí hay una chuecura en la puerta. Agradezcanle a Debra. Él fue el que la hizo. No, es que construyó. ¿Se acuerdan? Que había un techo de este lado. Ah, no. Había un cimiento ahí suelto, ¿no? Lo que hizo fue... ¡Ay, no manchen! ¡Un Rex! ¡Un Rex! ¡Un Rex! ¡Un Rex! ¡Todo! ¡Dos al ataque! ¡Todo se al ataque! ¡Don Gato! ¡Todo se ataquen! ¡Todo se ataquen! ¡Todos! ¡Todo lances el encima! ¡No, no, no! ¡Se lo tuercen, eh! ¡No, no! ¡Ahorita se le aparecen! ¡No, ma! ¡Bien! ¡No, hombre! Lo que les duró, eh. ¡Lo que les duró! ¡No, no, no! ¡No, ese Rex! Creo que tuvo una idea muy equivocada, ¿no? Miren, pónganse en el lugar del Rex. Iba pasando. Vio un montón de dinosaurios, herbívoros, carnívoros, revueltos. Un laguito al lado. Dijo, ¡no manches! ¡Un Buffet! Pero no, 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 no. No se le... ¿Vas sobrepiler, no? No contaba con la astucia de todos los jugadores. Un Buffet y con refiles. No, no se le hizo al desgraciado Rex de volar. Lo bueno es que lo escuché, eh. Lo escuché rugir y en corto me le lanzé... Le di la orden a los dinosaurios que se le lanzaran encima. Hasta me sorprende de Paquito volador, eh. Oigan, y hablando de él, ¿en dónde está? Paquito. Ya veo números verdes. Paquito. ¡Paquito! Paquito, ¿dónde está? Oigan, ¿de veras? ¿Y Paquito? ¿No está ahí? No veo a Paquito volando. ¿Y Paquito? A ver, chequen el historial a ver si no ha muerto. Ya lo petatearon, eh. ¿Sí? Tu perla caca fue destruido. No, no se ha muerto. ¿Dónde está entonces? Ah, ya vamos a empezar con los... Con los dinosaurios. Pero él no se puede ir porque estaba en pasivo. Con los desaparecidos. Perdónenme, pero él no se puede ir porque él estaba en pasivo. A menos de que a alguno de ustedes le haya silbado agresivo. Pero él no se podía haber ido porque estaba en pasivo. Ah, ¿qué onda, Paquito? Extraviado. Amigos, cada like que ustedes dejan es un Paquito que no muere. Y un Paquito que no se extravía. ¿Qué regreso? Y es un Paquito que volverá. Algún día. Algún día. No sabemos cuándo ni cómo, pero tenemos la fe de que algún día volverá ese Paquito. Chequen, chequen. ¿Leono? Tome su brochazo, Leono. Tome su brochazo. Ah, nomás, qué bonito va a quedar el Leono, eh. Qué bonito va a quedar el Leono. Leono Epsiliano. Leono Epsiliano. Más naranja. Más naranja. ¿Dónde se crea la brocha? ¿La brocha? Ah, la brocha. Es que el Omega es de Chihuahua, por eso hablan. ¿De Chihuahua? La brocha se crea en tu inventario. ¿Pero en qué nivel? No, como desde el nivel 5, creo, algo así. No, como desde el nivel 10. Algo así, en los primeros niveles. Ah, ya, ya lo encontré en el 9. ¿Dónde le ves? ¿Ves? No estaba tan lejos. No estaba tan lejos. Yo debía haber ido a Tínale al precio. La familia Telerín de los pintados. ¡Miren nada más, eh! ¡Miren nada más qué chulada de escuadrón Epsilón que tengo! Y todavía faltan unos de pintar. Falta Paquito III. Falta... ¿Quién más? Creo que no más. Paquito III fue el único que discriminé. El Baryonyx, pues a ese todavía falta decidir de quién va a ser. Así que ese por lo pronto... Hay que pintarlo de los tres colores. Volado, ¿no? De bandera. Ne, ne, ne. De hecho, ese es mío porque yo lo vi primero y el que lo ve primero se lo queda. Y como ellos todavía siguen pintando sus dinos, yo me voy a ir de exploración. A territorios no explorados. A ver qué me encuentro por este lado. Voy a ir rumbo a este río. ¿Se acuerdan del...? Ah, otro Baryonyx. Ah, no, es un Carnotauro. ¿Eso es un Carnotauro? A ver, a ver, a ver. Vamos a verlo más de cerquita. A ver si es cierto. A ver, chichicheto. Es un Carnotauro. Sí, es un Carnotauro. ¡Vamos! ¡Suénatelo! ¡Suénatelo! ¡Suénatelo, leono! ¡Tú puedes! ¡Thunder! ¡Thunder! ¡Thunder, crats! ¡Ah! Mente de las pirañas, aquí vienen. Ustedes no se metan en la pelea, caray. Viejas chismosas. Quítate, parasaurio, o te mato. ¡Uy! Un alfa de Carnotauro. No, contra ese sí no puedo, ¿eh? Contra ese para que vean sí le saco, porque... Sí me anda torciendo a mi... A mi... De por sí ya es dientes de sable 2.0. No, pues ese me lo anda reventando. No quiero tener a un león o 3.0, así que... Mejor le damos la vuelta al Carnotauro alfa. No, necesito un dinosaurio más fuerte para podérmelo torcer. Hablando de torcerse a los T-Rex... ¡Guacha! ¡Ay, ya ma! ¡Ay, ya ma! ¡Ah, tengo lag! No sé por qué. Ahí va. Ahí va. ¿Qué? 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 ¿Qué te trae, Rex? ¿Qué te trae, Rexito? ¡Oh, no, no, no! Me lo he hecho, me lo he hecho. Me lo eché. ¡Ah, no! Fue un compi. Fue un compi lo que me eché. Otro compi me acabo de echar. Ahí está. Dientes de sable. Digo... T-Rex a la fregada. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. ¡Oh! ¿Ayudarte a qué? ¿Ayudarte a qué, Debra? No, pues... Yo creo que a nada. No, pues ya supimos. Yo creo que a nada porque... Yo creo que a nada porque... Contestan. Oye, este... Esta cosa está aguantando demasiado. No, al contrario. Muérete, cosa. No manches, qué privilegio vos este Argentavis que no se muere. Hizo los mandados... ¡Argentavis, muere! ¡Muere el Argentavis! ¡Este desgraciado Argentavis! Eso, ¿ves? ¿Qué te cuesta, Argentavis? Híjole. Ese sí me anda tragando, eh. ¡No te enojes, no te enojes, no te enojes, no te enojes! ¡Ay, se enojó! ¡Corre, corre, 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 corre! No, por favor, no. ¡No te cagues ahorita, cosa! Estamos escapando y se te ocurra detenerte a su raro. No, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Lo podrían tener con las boleadoras. Lo dudo mucho, eh. ¿Qué te está persiguiendo? Un... Un Teresito. Un Teresito me persigue. Chihuahuas, defiéndete. ¿Dónde estás? Me va a torcer, 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 me va a torcer. ¡Uy! Me lo mata, eh. Me lo va a matar, me lo va a matar. No manches. No manches, me lo va a matar. ¿En serio que me lo mata? ¿En serio que me lo mata? ¡Me lo mata, me lo mata! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Se murió! ¡Ya te vi, ya te vi! ¡Se murió! ¡Ya te vi, ya te vi! ¡No! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado, muere! ¡Se voy! ¡Lo mato! ¡Me voy a dar rescate! ¡Made! ¡No, y me va a matar a mí también, eh! ¡No! 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 ¡¿Por qué? ¡León, no! ¡No! Chihuahuas, le acababa... Le acababa de hacer ojalatería y pintura y me lo matan, carajo. No puedo acceder a mi inventario. Ahí está. ¡Uf! Mi ballesta está salvada. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, mi ballesta! Es todo lo que me importaba. ¡Chihuahuas! Ahora voy a tener que ir a buscarme a otro leono y volverle a hacer ojalatería y pintura. ¡No lo alcanzan! ¡Estúpido Rex! ¡Qué bien es cosa! ¡No te metas conmigo, eh! ¿Por qué no creas que soy como esos gatitos chihuahuas? No te preocupes. Yo en este me echo a tres rex juntos, si quieren. En este me puedo echar... Mira, déjamelo para que veas de qué lado más calacatacha. Nomás chécate. Nomás guáchate. Esos tristes mordidas que mete tu gatito. ¡No, no, man! ¡No, no, man! ¡Aprendan de los colazos de mazo! ¡De mazo, Haze! Los colazos del mazo, Haze. Puro KS, mi chavos. Puro KS, vamos. Puro KS. De eso vive el Debray. Pues no, nada de nada. Parece que oficialmente hemos extinguido a los tigres dientes de sable. ¡Ah, cochinada! ¡Me asustaste! Y quién sabe cuándo van a volver a aparecer. Así que, pues, ni modo. Tendré que estar dando rondines a ver si logro conseguir otro. Por lo menos recuperé la silla de monta. ¡Hay un Riggs! Se está comiendo un Triceratops. ¿A quién la apuestan? ¿A quién la apuestan? No, pues ya se lo torció. Ni cosquillas le hizo ese Riggs, en serio. ¡Dómele un guamazo de 103! ¡So, síguele dando, Triceratops! ¡Síguele dando! No, ya te torció. ¡So, síguele, síguele, síguele! ¡Ah, no me deja! ¡Esta cosa no me deja! ¡Pégale, Doedy Cruz! ¡Pégale, Sonic! ¡Pégale, So! ¡Métele sus colazos de 103! ¡So! ¡Va ese, va ese! ¡Ya más cerca de ese! ¡So! ¡Ah, sí, ahí está! ¡So! ¡Síguele dando, síguele dando! ¡No vas a huir, eh! Pero estás... ¡Míralo! ¿Me ignoras vilmente, mono? ¿De veras? ¿Se te ocurre ignorarme? ¿A mí? ¿A mí se te ocurre ignorarme? ¡Tómala! ¡Ahí está el Carnotauro, eh? ¡Zúmbele! Sí, ya lo vi. A ese sí le tengo cuscús. A ese para que vea sí le tengo cuscús. Ahí viene de nuevo, míralo. Ahí viene por el segundo round. Ahí viene por el segundo round. ¡Déjese venir, déjese venir, déjese venir! ¡Lléguenle, lléguenle! ¡Lléguenle! ¡Déjenmelo, déjenmelo, déjenmelo! ¡Este es mío! ¡Este es mi presa! Bueno. ¡Este es mi presa! ¡Colazo! ¡Cazador de T-Rex! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡De reverso, mamá! ¡De reverso, mamá! ¡De reverso! ¡Uy! ¡Dime que sí puedes! ¡Dime que sí puedes! ¡Dime que sí puedes! ¡No, no, no! ¡Dátele! ¡Le callé el hocico! ¡Qué rompido de jet! ¡Le callé el hocico justo en el rugido, no manches! ¡Te veo bien machín! ¡Le metió! ¡El medícoron le metió uno así como diciéndole! ¡Cállese! ¡Cállese, Cable! ¡No manches! ¡Cáseme lo tuerce! ¡Pero sí la hizo! ¡Ya los hicieron más pesados que antes a los T-Rex, eh! ¡Ya son más pesados! De lo que eran antes Con esta actualización Sí, ya están más Más canijotes Le quedaron 400 de vida a mi Doedicurus De 2.500 que tenía ¡Vaya nomás qué chulada! Ya estoy en el siguiente nivel Yo ya estoy en el siguiente nivel Ya estoy en el siguiente nivel ¡Ahí se ven mortales! Y me llevo todos los dinos conmigo ¡Me los robo a todos! Oye, le subí bastante la resistencia a mi Teranodon Y sí que vuela, eh Creo que es mejor forma de explorar esta, eh Me gusta más para explorar El Debray nomás anda campeando Al Carnotauro Sí, sí lo mata, eh Si sigue así sin darse cuenta En el maje del Carnotauro Sí lo anda matando el Debray Sí se lo anda torciendo Pero ya lo vieron, así que A la casa no, Debray, eh A la casa no ¡Ya lo vieron! ¡Ya lo vieron! Sí Lolita Estamos en una persecución Donde un Carnotauro o Alfa Persigue a Debray Por la quinta Y la intersección a Juárez No, ya lo dejó de perseguirse Entretuvo con un dinosaurio chafa Pero por un momento Casi estoy seguro Que se le salió un quequis Al Debray Por un momento Se le salió un quequis Al Debray Que ya se lo iban a torcer Ya se lo iban a torcer Mira, ahí va a poner otra vez Ahí va a poner otra vez Ahí va a poner otra vez No va, Caillou A ver A ver, a ver, a ver Terano, nos digo Carnotaurito ¿Qué te crees, hombre? ¿Qué te crees? Te crees muy trucha, ¿no? ¿Me van a hacer KS? Te crees muy trucha, ¿no? Carnotauro 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 Me vio por un momento Me persiguió Y luego se regresó Dijo, no, ese vuela Desde aquí sí puedo ir Ah, ya se lo echó Ya se lo echó de Bray Ya se lo echó de Bray Carnita, carnita, carnita A ver, ¿qué no me dejó? Ballesta, ballesta Flechas Armadura A ver, ¿qué me dejó? A ver, ¿qué me dejó? Ya me lo llevé todo ¡Vámonos! Ay, no vuelo Ah, mira cómo se mueve de Bray Ven de Bray Muévete hacia acá Muévete hacia acá Ah, no, ya te desbogueaste Ven, ven, ven Déjate, pongo tus cosas Qué bárbaro de Bray Me conseguiste dos niveles extra Eres bárbaro y tremendo Oiga, hay un Tereso atrás de ustedes Pero no me está persiguiendo No Ahí se ven Paquito volador Paquito volador El Paquito volador Un hombre Un Paquito volador Listos para explorar la superficie de la montaña por primera vez Este es un pequeño paso para Paquito Pero un gran paso para el hombre desnudo Listo, ya con eso Porque si no, Paquito ya no vuela Me encontré una cajita feliz Y esto sí que me puede traer buenas cosas La cajita feliz sí que puede traer buenas cosas Vamos Ah, es más Voy a poner que Paquito volador la agarre Así aprovechamos para que él también suba de nivel Sí, perfecto Perfecto Paquito volador subiendo de nivel Igual a Epsilon feliz Lo entienden, ¿no? Comprenden la ecuación Mira nomás qué pergamino Mira nomás qué pergamino Vámonos De vuelta a casa, Paquito De vuelta a casa Paquito volador Es un Paquito Es un Paquito Volador Paquito 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 volador Es el Paquito volador Sí Paquito Nada Nada de dientes de sable Ah, ya encontré dientes de sable Sí Sí Sí, carajo Sí No me alcanzan, babosos ¿Para qué le hacen al Mickey? Estoy volando, ¿no ven? De veras que tienen cerebro de gato, caray Yo escucho la invasión de un brontosaurio que anda por acá haciéndola de tos Y yo también Cuando podamos hay que torcernos a ese A ver, vamos acá Vamos acá Perfecto Esta es la técnica infalible para Cazar a un tigre dientes de sable Se preguntarán ustedes Pero teniendo ese Epsilon ¿Para qué quieres un carambas tigres dientes de sable? Pues es que es más rápido Este es más fuerte Sí es cierto Pero el dientes de sable es más rápido Yomi pa' mí Vámonos, vámonos, vámonos Tengo boleadoras Tengo una nada más No estoy seguro de que sea suficiente Pero pues bueno Nada que no se arregle con unos cuantos mordiscos ¡Nam, niam, 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 niam! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Nam, niam, niam! ¡Qué rico, qué rico pajarito! ¡Pollo, Kentucky! Con lo que me gusta el Kentucky Y ustedes vienen a pregar, ¿verdad? ¡No, no, no, no! ¡Pobrecito! ¡Otro más, otro más! ¡Muere, muere, cosa! Soy un barión escochinada No te metas conmigo, caray Voy a matar un Rex Epsilon, cazador de T-Rex Epsilon, cazador de desgraciados T-Rex Moriste, cochinada Y ni siquiera fui yo el que te mató ¿No te da vergüenza que te mató un pajarito de esos? Ya no furulas, T-Rex Ya no furulas Sí había dos dientes de sable aquí Ustedes los vieron cuando íbamos volando en Paquito Pero ya Valieron Paquito los Valieron Paquito los dientes de sable El destino está contra mí el día de hoy Hoy los dioses del Ark No me favorecen En absolutamente Nada Hoy me odian Hoy me detestan Hoy dicen Epsilon Púdrete Ya verán Cómo es pudrirse de a de veras Me pregunto si puedo matar uno de estos Bella corre por su vida Ya está corriendo por su vida el pobrecito Y pelo gallo Listo ¿Tú qué? ¿Andas bugueado, mono? Te ayudo Te ayudo a pasar al más allá No te preocupes Pues no, no hay dientes de sable Parece que Se extinguieron Volvieron a aparecer Y se volvieron a extinguir Una vez tras otra Mágicamente Sí, mágicamente Se extinguieron Volvieron a aparecer Y se volvieron a extinguir O sea, ese ya no es asunto mío Mira Ah, sí Ya no es asunto mío ¿Qué onda? Ahí está el pegomastro Me los como Am Am Baryonix Hombre Es mío Siempre fue mío El Baryonix Siempre fue mío Siempre fue mío Siempre Mirenlo, qué bonito Nada el Baryonix Veanlo, qué bonito Este es lo chido Yo creo que De los mejores dinosaurios Que puede haber en Ark Es este El Baryonix El Baryonix Sí, la neta Por excelencia el Baryonix Nomás Nomás vean estos Vean estos colazos Vean estos colazos Ah, bien chido No, no, nadie hace eso Es que es híbrido O sea, el Baryonix Es uno de los mejores dinosaurios Por el hecho de ser híbrido En tierra o en el agua Es de los mejores dinosaurios Que puedes llevar Oigan Dejaron un cementerio De dinosaurios acá Tirados por todos lados ¿Qué les pasa? Miren, aquí hay una luz azul Esa creo que sí No, hombre Con este Teranodon No, olvídense De lo menso Olvídense Porque con este Teranodon Puede ir por las luces Estoy en terreno peligroso Porque hay un Rex por allá ¡Oh! ¡Papacito! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí Teranodoncito! Yo sé que no puedes volar Ve despacito No le hace, no le hace Lo que me acabo de encontrar No pude haber tenido Más suerte Que la que tuve El día de hoy, señores El día de hoy Se está regresando A ver A ver ¡Ah, sí! ¿Qué? ¿Se le antoja uno en la Haze o qué? ¿Se le antoja uno en la Haze? ¿Pura bala fría? Pura bala fría Pura bala fría Pura bala fría Nomás que no trae balas Ni Pepi Tengo la fusca Pero sin balas Taranta, taranta Pero por lo menos Si les metes un susto, ¿no? Tengo el arma sin balas Pero por lo menos Si les ando metiendo un susto Aunque me mandes a volar, mono De todos modos Te voy a matar ¿Para qué le haces? Ya estás condenado a muerte No puedes huir de mí A menos que vueles Si no sabes volar Lo mejor será que Te resignes a morir ¡Oh! Me están dando entre dos Me están dando entre dos Nah, nah, nah Aunque me den entre dos No se les hace, monos ¿Para qué? Aunque me quieran dar entre dos No se les va a hacer Este ya se murió Este ya se murió Este ya se... Este ya se... Este ya se muere ¡Adiósito! ¡Adiósito, mono! Y este también Este también No, a este le bajo más todavía Pobrecito Ya está por correr Ya se echó a correr ¡Muere, muere, 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 muere! No, no, no ¡Asesino! Hay un asesino el día de hoy ¡Asesinote! Tú también te mueres O sea, muere No despegas, no despegas Eso Lo maté antes de que despegara Mucha comida Saca el Baryonyx Pero lástima que él no traga de esto Así que Tíralo todo Nada de presa de Castor En serio Pero ¿saben por qué creo que no hay presa de Castor? Porque... Siento yo que es cuestión de venir Visitar el... ¡Ah, no hablan! Ya, olvídenlo Olviden todo lo que dije Ya la encontré De lo menos olvídense De lo menos olvídense Y unos cuantos hongos Felices Unos cuantos hongos felices ¡Eh, Castores! No empiecen, ¿eh? No empiecen con sus cosas, Castores Que los mato Los mato, peluditos Los mato, peluditos Adiós Ya, marcharon Marcharon los Castoroides A ver, ahora la prueba de oro Para el Barionix Me voy a torcer a un Megalodon Ya dije Ya dije Me voy a torcer Megalodon Megalodon a la vista Megalodon, Megalodon Megalodon a la vista Megalodon, Megalodon ¡Ah, Dios! No le sirvió ni para el arranque Al Barionix No va Ni para el arranque ¿Y cuánto le sacó de pescado? Como media tonelada Más o menos Le sacó de pescado Oye ¿Quién es el... ¿No se supone que los megalodontes Dan pescado de primera? ¿Pescado de calidad? Se supone que sí, ¿no? Pero al Barionix no Nada más a... Si uno la saca ¿Ah, sí? Sí, creo que sí Uy, 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 espérate Las... Las medusas Espérate Las medusas, Barionix Espérate A esas sí tenles respeto A esas sí tenles respeto Porque Se ven inofensivas Pero no son unas desgraciadas Son unas desgraciadas Sí Son unas desgraciadas Cuando estábamos haciendo Las pruebas del server Al Omega Se lo torcieron unas medusas Aprendimos Aprendimos gracias a Omega Que no hay que arrimarse A las medusas ¡Ay! Uy, la alcancé a matar Antes de que me electrocutara Qué bueno 138 de biotoxina Órale, qué bien Órale, qué bien ¿Saben para qué nos sirve eso? Para tamear Para la... Para tamear a los más pesados Como al Bronto Vamos a sacar esto Carne cocida Tenemos que poner carne a cocinar Para no estar sufriendo ya por comida Ni nada de eso Creo que es un buen plan Una buena estrategia, señores Ponemos la comida En La hoguera Ya tenemos esta especie De refrigerador Que en realidad Solo es un cajón De conservas Un cajón Quiero irme teletransporte Un cajón de conservas Para que la comida Dure un poquito más Pero de preferencia Tiene que estar cocinada Así que Primero hay que cocerla Y hay que retacarlo De comida cocida Señores Amigos míos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el episodio De el día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Ya saben que es apoyo para la serie Es apoyo para los paquitos Veanlos felices y volando Vean todos y cada uno De estos paquitos Que está aquí Ustedes no quieren que mueran Yo sé que no quieren que mueran Por favor Sálvenlos Dejando su fuerte Y poderoso like Recuerden que los canales De Debrae y Omega Están aquí abajo En la descripción Para que les echen Una vuelta Suben series también Diferentes ellos Aparte de ARK Para que les echen Una mirada Y también para que no pierdan La perspectiva De lo que estuvieron ellos Haciendo Durante cada episodio Por el día de hoy Nos tenemos que despedir Y nos vemos la próxima Chao Adiós 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 Dice Debrae Adiós Pachanga Pachanga de animales Pachanga Pachanga Vean estos Los pegomastas Del Omega Vean el escorpión Como baila De la felicidad Baila y baila El escorpión De la felicidad Sosverle la vida No hombre Ese escorpión Si que sube